Y en información internacional, Cuba y Corea del Norte apostaron por impulsar sus vínculos y mantener un diálogo político a pesar de las presiones de Estados Unidos. Recientemente ha impuesto sanciones a los dos países. Cuba aboga por la paz y la estabilidad en la península de Corea y por una solución a las tensiones a través del diálogo. Así lo dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez el miércoles al recibir en La Habana a su homólogo norcoreano Rin Jong-ho, quien se encontraba en la isla desde el lunes. Cuba es uno de los pocos aliados de Corea del Norte. La visita de Ri se produce en momentos en que Pyongyang y Washington mantienen un fuerte enfrentamiento diplomático por las numerosas pruebas balísticas y nucleares realizadas por el país asiático con la amenaza potencial de alcanzar territorio estadounidense. Ri destacó el agravamiento de la situación en la península por el incremento del uso de las fuerzas militares de los que llamó imperialistas. Rodríguez también expresó el rechazo del gobierno cubano a las certificaciones y dictados unilaterales del gobierno de Estados Unidos, que según dijo sirven de base a la aplicación de medidas coercitivas contrarias al derecho internacional. La Habana y Washington restablecieron relaciones diplomáticas en 2015 tras medio siglo de ruptura, pero el acercamiento se congeló desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante una reunión tripartita, Irán, Rusia y Turquía han subrayado la importancia de las zonas seguras en Siria que contribuyeron a reducir la violencia en ese país. Irán, Rusia y Turquía concluyen una decisiva cumbre trilateral que podría marcar el inicio del fin de la crisis siria. Los presidentes de los tres países acuerdan en la ciudad rusa de Sochi impulsar los esfuerzos para solucionar el conflicto de forma pacífica. Tras encuentros entre las máximas autoridades políticas y militares, las tres naciones presentaron una declaración final que coincide con el anuncio de la derrota de Daesh. Invitaron a los representantes del gobierno y la oposición sirios a participar en un congreso de diálogo nacional que se celebrará en Sochi, en fecha aún no determinada. Estoy muy complacido de que hoy hemos sido testigos de que se ha dado un nuevo paso hacia la paz y la estabilidad en Siria y confiamos en que con los próximos pasos seamos testigos de la seguridad de unas elecciones libres y una nueva constitución en Siria. Teherán, Moscú y Ankara también acordaron seguir su cooperación hasta la derrota definitiva del terrorismo. Una colaboración fructífera que ya mantuvieron en Siria y que fue acompañada con un establecimiento del cese el fuego y un proceso de diálogo en Astana, Kazajistán. La acción militar a gran escala contra los grupos terroristas en Siria está llegando a su fin. Les hago saber que, gracias a los esfuerzos de Rusia, Irán y Turquía, hemos sido capaces de evitar el colapso de Siria e impedir que sea capturada por los terroristas internacionales, evitando una catástrofe humanitaria. Los milicianos han recibido un duro golpe y parece que hay una verdadera oportunidad para poner fin a una guerra que ha durado muchos años. Los tres países además coincidieron en otro punto para aliviar los más de seis años de la crisis Siria, es decir, la ayuda humanitaria. Solicitaron a la comunidad internacional el envío de ayuda y el respaldo a la reconstrucción de las infraestructuras económicas y sociales del país. Para la aplicación gradual de todos estos actos, hemos dialogado sobre diferentes pasos a dar, como el suministro continuo e incesante de ayuda humanitaria a los necesitados, así como la liberación de los presos. La situación a la que hemos llegado hoy creo que será una luz de esperanza para recuperar la paz y estabilidad en Siria y reducir el sufrimiento de su pueblo. Ahora parece que tras un largo y agónico sufrimiento, el pueblo sirio podría volver a vivir en paz tras una desgastadora crisis que ha dejado más de 300.000 muertos, miles de desplazados y unos 13 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria. Bajo conocimiento del Gobierno Estatal y Federal de México, la prisión estatal de Piedras Negras en Coahuila sirvió al menos entre 2010 y 2011 como un búnker para uno de los cárteles más sanguinarios del país, según el informe El Yugo Z, elaborado por el Colegio de México, que está basado en documentos oficiales, testimonios y datos públicos. Piedras Negras. Tras ese nombre se esconde una historia terrible, la de una cárcel que fue cuartel general y campo de exterminio del cártel de los Zetas en el norte de México. Un penal en el que se torturaba y asesinaba, y desde el que se organizaba el tránsito de droga hacia Estados Unidos, cuya frontera está a apenas 6 kilómetros de distancia. Este reino del terror y la impunidad funciona entre 2010 y 2011, con total conocimiento y hasta con la complicidad de las autoridades del Estado de Coahuila, como pone de relieve el informe El Yugo Z, que acaba de ser presentado en Ciudad de México. Entraban y salían cuando querían. Algunas veces lo hacían con la protección de los custodios. El Estado subsidiaba la seguridad de los Zetas al exterior del penal. Piedras Negras servía como base para reclutar sicarios, depósito de drogas y taller en el que se adaptaban coches para introducir droga en Estados Unidos. Los Zetas tenían dentro su propia cárcel y un centro de torturas y ejecuciones, al que también traían personas del exterior. El penal también operaba como campo de exterminio. Los Zetas llevaban personas que eran privadas de la libertad fuera del penal para ser quemadas y desaparecer sus restos. La mayor paradoja es que la cárcel llegó a ser sala de fiestas para el grupo criminal y lo que es más grave, un refugio seguro para sus capos. Entre ellos, Omar Treviño Morales, uno de los dos hermanos que dominaban la región. Pero el capítulo más terrible ocurrió en marzo de 2011. Para vengarse por una delación, de la que les informó alguien de la DEA estadounidense, los Zetas sembraron el terror en Piedras Negras, Allende y otros municipios en el norte de Coahuila. Mataron a decenas de personas. No hay cifras oficiales. La masacre fue silenciada por las autoridades del Estado.